Lograr a conciencia de la gente respecto a la necesidad de tener el seguro obligatorio de accidentes de tránsito. Y por eso hemos invitado a Rafael Rojas Balda, que es su gerente comercial de Univida, para hablar del SOAT, cómo ha avanzado hasta acá y qué es lo que va a empezar a ocurrir. Porque todos debemos tener SOAT. Bienvenido, buenos días. Gracias, buenos días. Encantado de estar con ustedes. A ver, ¿cuáles son las cifras que ustedes tienen? ¿Cuánta gente ha cumplido del parque automotor, del universo del parque automotor y cuánta gente faltaría? Estamos hablando de que al culminar el año 2018, hemos sobrepasado los 700 mil vehículos con el seguro. Esperamos que hasta el 31 de enero podamos pasar el millón de vehículos con el seguro. Y la cifra aproximada estaría alrededor del 75% de las ventas que hemos tenido el año pasado. Es importante mencionar que la importancia del seguro, y viendo las imágenes que ustedes mostraban anteriormente, la importancia de contar con el seguro antes de que comience la vigencia, la vigencia de la cobertura iniciado ayer. Y también es importante mencionar que las personas que cuenten con el seguro, que suscriban el seguro ahora, inician vigencia a las 0 horas del día siguiente. Es decir, si yo compro el seguro hoy, 2 de enero, la vigencia comienza a las 0, 0 del 3 de enero. Correcto. ¿Qué va a pasar con la gente que no compró el seguro y que lamentablemente, como veíamos en las imágenes, tuvo algún accidente? Los controles ya han comenzado el día domingo, ayer también, pero hoy se intensifican. Hemos coordinado con la unidad operativa de tránsito, hemos coordinado con la APS, que es nuestro ente regulador, para iniciar los controles ahora mismo, desde las 7 de la mañana, en diferentes trancas, peajes y a nivel urbano, en todos los departamentos del país. Lo que pasa si un vehículo no cuenta con el seguro, es que puede ser retenido por la unidad de tránsito hasta que el mismo cuente con el seguro. No existen multas ni penalidades, sin embargo, instamos a la población a que acceda al seguro... Pero no puede circular. ...porque no podrá circular. Se retiene el vehículo hasta que cuente con el seguro. A ver, Rafael, yo me hacía la pregunta el día de ayer, si me agarra ahorita un señor de tránsito, ¿cómo demuestro que tengo el seguro? Porque, afortunadamente, ahora ya no te están poniendo los triangulitos, sino que se hace una activación automática. Pero sí tienes que estar con tu factura, con tu comprobante. ¿Debes tenerlo? Sí. ¿O cómo se va a comprobar? Sí, existen dos modalidades. La primera, evidentemente, la Rosetta, que se ha empezado a entregar hace dos años, todavía está en vigencia y esa nos ayuda a controlar electrónicamente que el vehículo cuente con el seguro y la vigencia del mismo. La segunda es el comprobante que se le entrega a toda persona que adquiere el seguro, ya sea de forma digital o de forma física, se le entrega un comprobante al momento de la compra. Este comprobante a nosotros nos ayuda a comprobar la veracidad de la compra, es decir, existe un código QR el cual nosotros podemos leer y comprobar que ese SOAT corresponda a ese vehículo. Pero debo tener yo mi papalito. Ah, sí, pero la más rápida y con la que nosotros realizamos los controles en primera instancia y con la que todos pueden realizar los controles es de forma digital y electrónica, es decir, a través de nuestra aplicación, ingresando el número de placa, nosotros verificamos al instante y de forma muy, muy rápida, en cuestión de segundos, si el vehículo cuenta o no con el SOAT. Entonces, digamos que a ti te paran, como dabas en el ejemplo, si tú no cuentas con el comprobante en ese momento, fácilmente la policía, Univida o tú mismo puedes entrar a la aplicación, ingresar tu número de placa y verificar si cuenta o no con cobertura. Ah, ok, a ver, ahí nos paramos un poquito. ¿Cuál es la aplicación? ¿A dónde tengo que entrar? Si no tengo la boletita para mostrarle a la gente de tránsito que sí tengo mi SOAT, que no tengo el sticker, no tengo la boleta, pero sí entro electrónicamente. ¿A qué aplicación, a qué página, cómo se la hace? La aplicación se descarga de cualquier prehistoria, es Univida app, y en la misma tú ingresas fácilmente, registras e ingresas con tu número de placa. La policía y Univida cuentan, por supuesto, con un ingreso directo a la zona de control, sin tener que registrar ni nada. Todos los puntos... O sea, nosotros entramos directamente al número de placa. Pero tú, como ciudadano, como cualquier persona de pie... Puedes tener en tu teléfono. Puedes tener la aplicación en tu teléfono, ingresar el número de placa, y es muy fácil. Muy bien. La renovación es muy sencilla, toma muy poco tiempo. Sí. Personalmente a mí me tomó 30 segundos. Exactamente. Y dar el número de placa, inmediatamente se hizo la renovación. Pero había gente que decía, no, pero nos tiran aquí mucho tiempo en la fila. ¿Qué pasó? ¿Colapsó el sistema? No, de ninguna manera. De hecho, el 31 de diciembre del año pasado ha sido el único día en el que en algún punto del país se han registrado algunas filas. Sin embargo, justamente nosotros hemos trabajado desde el 8 de diciembre y hemos acudido a ustedes para pedirle a la población que no espere al último día, que acceda a cualquiera de nuestros puntos de vivienda. Y el último día a las 5 o 6 de la tarde, evidentemente se han registrado algunas filas. Sin embargo, nuestras oficinas, por ejemplo, en ningún momento han colapsado, han tenido filas. El sistema ha estado muy estable. Y de hecho, nuestros clientes, la gente que se aseguraba, nos expresaba lo mismo que tú. Pese a que hacía alguna fila o que tenía algún tiempo de demora entre que entraba a la oficina y salía, el trámite ha sido muy sencillo. Era cuestión de dos o tres minutos por auto. Solo se necesita el número de placa para renovar el seguro. Y también comentarle a la población que en este momento nosotros seguimos trabajando de forma incansable. Es decir, nuestras oficinas, nuestros puntos de venta, los kioscos, siguen atendiendo desde las 7.30 de la mañana hasta las 18.30 de la tarde de forma continua. No cerramos al mediodía. Y claro, desde hoy ya están habilitados también todos los bancos, todos los comercios habilitados para que puedan pagar el seguro. Y no hay forma de no pagar. Exactamente. No estás sujeto a un punto X en algún lugar y a una fila. No. Puedes hacerlo hasta por la banca o puedes... ¿Hay todavía la posibilidad de hacerlo en Internet? Sí, correcto. Con transferencia bancaria. Tenemos cuatro plataformas digitales. La primera es nuestra página web, www.univida.bo. Y la segunda es la aplicación móvil Univida App. En ambos casos solo necesitas el número de placa. Sin embargo, hay otras formas digitales de hacerlo. Tenemos cuatro entidades financieras que también han puesto a disposición sus plataformas digitales. Por darte un ejemplo, el Banco Unión tiene su plataforma Uninet, a través de la cual los clientes del Banco Unión pueden ingresar a esa plataforma y realizar el pago del SOAT. Son cuatro bancos que han hecho esto y tenemos igual más de 300 comercios afiliados, pero entre ellos dos cadenas de farmacias. Estas cadenas de farmacias han atendido las 24 horas del día durante el feriado, durante el fin de semana. Entonces, queremos darle la facilidad al mercado de que acceda al seguro en el cotidiano vivir. Es decir, si tú vas al banco a hacer una transacción, si tú estás camino a tu oficina, si estás en tu casa, en tu computadora, como dices, no hay excusas para no tener el SOAT. Simplemente generar la conciencia de que el seguro es importante. Como veíamos en las imágenes, los accidentes pueden ocurrir en cualquier momento a cualquier persona. Ahora, ¿ya no estás atado a la necesidad de poner el sticker al parabrisas? No, ¿por qué? ¿Ya no estás atado a aquello? La gran parte de la población solo necesita la renovación. Es decir, ya tiene el sticker colado en el parabrisas. Solo en el caso de vehículos nuevos, que registran por primera vez el SOAT, se les da una nueva roseta para que ellos la cuelen en el parabrisas. ¿Qué son las rosetas electrónicas? Es exactamente la misma roseta que teníamos hace dos años, el año pasado. Tiene que pegar en el vehículo y lo que nos facilita a nosotros es la lectura a través de las pistolas. Muy bien, ahí está. Son varios puntos, son varios lugares donde la gente puede adquirir el SOAT. ¿Tenemos los precios para recordar? Sí, bueno, los precios oscilan desde los 63 bolivianos hasta los 3.700 porque dependen del tipo de vehículo, si es de uso público o si es de uso particular. Y en el caso de los vehículos públicos depende del departamento radicatoria. Sin embargo, también mencionar que realmente el seguro, primero que no ha subido el precio. Y segundo, que el precio realmente cuando uno hace el análisis, el costo versus el beneficio es bajísimo. El costo, estamos hablando de centavos de boliviano por día. Digamos, un vehículo particular, una vagoneta o un automóvil cuesta 87 bolivianos. Entre los 365 días del año estamos a los centavos al día. Y el seguro en caso de un accidente te cubre hasta 24.000 bolivianos por persona en gastos médicos. O 22.000 bolivianos por persona accidentada en caso de fallecimiento o de incapacidad total. Bueno, totalmente de acuerdo en eso. Es una necesidad, todos debemos tener aquello. Los accidentes, los siniestros están a la vuelta del día. Exactamente. Uno no sabe con quién se encuentra en el esquino. Bueno, gracias por haber estado acá con nosotros. Compre su seguro. Asegure a la gente que está viajando en su vehículo. Es responsable de hacerlo. Nosotros tenemos consejo.